Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Buenos días, Solito, buenos días a todos, como siempre atento a nuestro programa hasta allá en la lejana tierra de Pato Dominico, de Tura si no me equivoco, recito, saludos, siempre nos escuchan Ya, ya era para que te aprendieras de donde nos escuchas Buenos días, Alejandro, vas a batir récord de horas, ¿verdad? Nos llevas seguidas aquí al aire en el programa de Pérez No, es la serie de horas que yo veo el micrófono hoy con la perra de Pablón Calígula nace el 31 de agosto del año 12 de nuestra era y muere el 24 de enero del 41 Entonces, a partir de esto, bueno, ¿qué nos dices tú, Alejandro? Ya sabemos que es hijo de Germánico, que muere envenenado, que es adoptado Empieza, obviamente empieza a crecer, pasa a una edad adulta y todavía muy joven porque de hecho gobierna el imperio durante tres años Y entonces, Timerio, que ya era un anciano, parece que, a pesar de que no es su padre adoptivo Sí, fue su padre adoptivo Hizo que lo educaran, hablaba griego, dialogaba con sus preceptores griegos De alguna manera era un tipo letrado, no era tan ignorante como podría parecer Pero era un video que además desde niño sufría ataques satéléticos Digo esto porque es un caso que yo quisiera que dos psicólogos aquí presentes nos explicaran Cómo funciona la mente carente de autocrítica capaz de hacer lo que hizo Calígula En general los asesinos serían así, otro de la época relativamente moderna fue Joseph Stalin O sea, fue Hitler, Hitler, mentes de alguna manera privilegiadas Pero con una orientación totalmente equivocada Entonces, parece que Calígula ayuda a bien morir a su tío, un padre adoptivo Asfixiándolo en el hecho de muerte Es decir, Timerio ya estaba en agonía Y con el temor de que pudiera recuperarse Según se dice, Calígula se sube a la cama donde decía Timerio Y con un cojín lo acabó a bien Lo que no sería ayudarlo a bien morir, más bien, ¿no? No, quería que viviera Eso es un sarcasmo Literalmente lo asesina Estaba ya muy delicado, probablemente debido a la sífilis Veni y Calígula se hace del poder Inmediatamente empieza una serie de reformas impresionantes para Roma Como todo populista empieza a regalar dinero Los extencios Y monedas de oro Fortalece mucho el circo romano Al grado de que en una ocasión La arena del coloso En este caso el coliseo romano Lo regla con polvo de oro La gente estuviera contenta Para que la gente estuviera contenta Pero a continuación Ah, bueno Realiza grandes obras en Roma La gente lo amaba Lo adoraba, lo idolatraba En una razón que se enfermó Hubo una especie de manifestación Grande en Roma Porque no fuera a pasarle algo al gran Calígula O sea Esta política populista De regalar muchas cosas De hacer obras De grandes No sé quién me recuerda Ah, no No sé Bueno Empieza Empieza Pero automáticamente Empieza a hacer una serie De actos Verdaderamente Establanales Empieza a volarse del Senado Hace que los senadores Que eran Pero absolutamente Respetados en Roma Por ejemplo Corrieran Paralelos A su cuadrilla A su carreta Y los hace correr Durante muchas millas O kilómetros Humillándolos Empieza a Por ejemplo Se cuenta de un esclavo Que estorbundó Estando el presente En una comunidad Inmediatamente lo mandó Ese tipo Ese tipo Ese tipo Le encantaba ver Cómo azotaban A la gente Y a veces Hacía que los azotaran Mientras el comido Y ya no se diga Las relaciones Que tuvo Con sus hermanas Livia Y una Cuerda De una De la Otra hermana Y es muy probable Que hubieran tenido Relaciones Intimas Con las dos Entonces En el sexto Le valía Un camote Luego Las estiró Y Les quitaba Las esposas A sus generales A la hora Que quería A la hora Que quería Este Los invitaba A comer Por ejemplo Y le decía A la A la esposa Ven conmigo Iba a un cuarto Contigo Literalmente Las violaba Y el esposo Ahí Sin soledas Nada Y llegaba Y llegaba La esposa Y él Empezaba A decir Vulgaridades Sin cuento Con la Martín Y hacían Unos bonitos Y el esposo Y empezaba A comentar O sus defectos Entonces Era un Tipo Realmente Enfirmicio Ya no Perdió piso Por ejemplo No andaba A decapitar A gente Mientras Él Estaba Conmigo En una ocasión Y aquí Lo cuenta Suetonio Que era el director De Ola De aquella época Suetonio Es uno De los grandes Escritores latinos Que vio en el año Uno Después de Cristo Y Él escribe Los chismes De los doce Césares Digamos Así Ya lo Toma de oído Porque obviamente Los Césares Habían Desaparecido Hace mucho tiempo Y aquí Narra Por ejemplo Bueno Muchas de estas Cosas Era Fundamentalmente Un corral De Un Eso tiene que ver Con Y además Tenía Moridos Con un actor A quien Quería mucho Un actor De origen Griego A sus Hermanas Las esposas De los generales Y a veces Con algún soldado Que le gustara O sea No había Dismicientes Él dictaba La moral Y decía Que los documentos Oficiales De Roma Y del Inferio Debían decir Calígula Y sus Hermanas Incluso Incluso Uno de sus Grandes Generales El General Chukov O Chukov Ah Chukov Claro Que fue Prácticamente El que le dio Triunfo A la Unión Soviética Sobre Los Sobre Los Nazis Lo Mandó Matar No obstante Él Prácticamente Le dio Una victoria A Rusia Un super Estratega Y Lo mandó Matar Entonces Fíjate que Esto Sigue Sigue Ocurriendo Es decir Cuando un Personaje Que está Entronado Empieza A alucinar Con un Pensamiento Paranoide Que le pueden Hacer Sombra En el Caso Por ejemplo De Calígula Se cuenta Que Uno De Uno De sus Esclavos Que Vio Que tenía Peni Más Grande Que Él Lo mandó Matar Solo Por eso Solo Porque Sí Absurdo Evidentemente No estamos hablando De ninguna Mente Equilibrada No Tenía El Poder Y eso Le permitía Comprar Al Pueblo La Compra Del Pueblo Sigue Siendo Lo Mismo Decimos Que con Pan Y Circo Tienen Los Dichos Por Ciertos Claro Con Pan Y Circo El Circo Romano De Ese Circo Estamos Hablando Y Eso Continúa Pero Fíjate Como Para Mí Es Una Pérdida De Realidad Por Un Lado Está Que No Puede Hacerle Sombra Absolutamente Nadie Porque Él Es Lo Más Poderoso Que Hay En Su Entorno Que Podrían Concebirlo Como La Tierra Y Por El Otro Está El Autoritarismo Implícito Que Determina Su Poder Si El Hacer Valer Su Autoritarismo Implicaba Que Cortaran Al Bien Como Dices Por Tener El Pene Más Grande O Porque Quería El Circo A La Hora De La Comida Decapitaban O Castigaban A Los Emás Era Hacer Valer Ese Poder Esta Humillación Para Sus Senadores De Hacerlos Correr De Acostarse Con Sus Esposas Todo Eso Era Aquí Mando Yo Y Tiene Que Ver También Con Esa Formación Enfermiza El Tener Esa Desventaja El Verse Calvo Que Para Él Es Otra Desventaja Las Piernas Dejadas El No Ser El Hombre Musculoso Que Todo Eso Era No Solo Quitar La Competencia Sino Hacer Valer Que A pesar De Él Mandaba Hay Unos Comentarios Muy Interesantes Por ejemplo De La Génesis De Superversidad Bueno No Se sabe Exactamente Por Pero Hay Algunas Hipótesis Por Ahí Una De Ellas Es El Hecho De Que Algo Su Padre En vez De 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 Que Era pequeño Pero Él Se Había Acostumbrado A que Todo Mundo Le Rendía Pretecía Se Quiero La Mascota Entonces Todo Mundo Le Hacía No Así Es Fíjate Esto De Alguna Manera Cómo Va Generando Una Especie Como De Guión De Vida Eso Le Podemos Sumar Lo Que Viene Después Con Tiberio Su Padre Adoptivo Pero Hay Algo Que Yo He Visto Que Le Sucede A Mucha Gente Ahora Mucha Gente Vive Eso Cuando A un Niño Por Ejemplo Lo Crían Desde Chiquito Diciendo Tú Es Mi Campeón Tú Es Único Y Lo Empiezan A Criar Como Ser Un Más Inteligente Y Las Mejores Escuelas Los Mejores Zapatos Todos Los Hombres Mujeres Y Ahora Aquí También Viene Una Cuestión Donde También Como En Calícula Hay Una Relación Con El Padre El Padre Ya Sea Porque Me Abandono Y Quiero Compensar Ese Abandono O Ya Sea Porque Quiero Ser Como Él En Su Grandeza Pero No Se Como Entonces Lo Compensó Por Otra Ser De Cosas Otra Ser De Conductas Es Que Ese Padre Representa Autoridad Vamos A Ir A Una Pequeña Pausa Y Regresamos Con Ustedes Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En Medios